La muerte... La muerte es... Hay preguntas que no se pueden contestar. Tío, europea, hay una muy trágica lesión de todos. Hay culturas que están mucho más preparadas en este tipo de situaciones. Porque no estamos preparados. Ero inmaduro. Se puede ser egoísta siempre y cuando respetes el egoísmo de los demás. Yo es que ahora mismo necesito... situarme. A mí es que estas cosas me saturan, me agobian. Tiene tanta mierda aquí metida. Cuidado que yo soy la primera que me pongo tensada. Deberían inventar como una especie de cápsulas herméticas en las que te pudieras meter durante un tiempo, sabes, no salir, no tener contacto con nadie, no hacer nada. Que alguien se muera no es agradable. Ellos necesitan tiempo para acceder esta idea. Y si lo piensas, es algo absurdo, porque... Bueno, nosotros no podemos hacer nada para... ...lo podemos evitar. Nunca te fías de un inmaduro. Porque a la mínima van a volver a sus andadas. Y para ellos es como respirar. Solo saben vivir de esa forma. La gente está mal. Solo hace falta que hables con alguien para darte cuenta. A la que te despistas... ...te sueltan un drama. Estás aquí... ...y ya no estás. ¿Qué? No sabes ni quién eres. Hacen una fiesta cuando pasan cosas de esas y ¿por qué no? En total, nadie sabe dónde vamos, ¿no? Lo mueve todo. Y entras en un estado de shock. Y la gente te mira. La gente te mira, se parece. Y te ven. Te ven cómo estás y... Eso no me gusta eso. A mí me gustaría mucho ser solidaria. Pero no puedo. Porque también soy egoísta. Y son capaces de cualquier cosa. Con tal de conseguir todo lo que quieran. Las cosas hay que relativizarlas. Porque si no te vuelves un poco loca. Todo lo que pase será lo grave que tú quieras que sea. ¿Qué pasa? Es como darse contra una pared una y otra vez. ¿Qué va a pasar? Nada. La pared está ahí y no se va a mover. Hay que asumirlo y punto. Hay que asumirlo y litern. Hay que asumirlo y juially lo que tem en un estado... La pared está ahí y no se va a volver a laición.